Jícama y diabetes, ese es el tema que vamos a abordar en este video, así es que quédate. Amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeida y hoy vamos a hablar de la jícama y la diabetes. Es uno de esos tubérculos que a muchas personas les interesa porque nos hace sentir saciados y llenos. Y tengo que comentarles que tiene múltiples propiedades y muchas bondades. Creo que una de las más trascendentes es que es un tubérculo que aporta muy poquitas calorías, pero tiene una desventaja muy importante a considerar. Lo primero que tienen que saber es que una taza de jícama te aporta hasta el 40% de la cantidad de vitaminas C que tú necesitas diariamente. Y esta misma taza únicamente te va a aportar 46 calorías. Una de las cosas que me gustaría compartirte es que la jícama tiene el 90% se compone de agua. Esto hace que sea un tubérculo que aporte grandes cantidades y propiamente favorezca la hidratación de los pacientes. Otra de las cosas que me gustaría que supieras es que aporta una importante cantidad de fibra. Esta fibra definitivamente puede ayudar mucho al metabolismo porque es una fibra de tipo soluble o dietética. Y su componente principal que es la inulina es lo que favorece que esta fibra propiamente ayude y actúe como un probiótico. Por lo tanto puede favorecer mucho la salud intestinal. Yo por lo menos les comento, yo amo comer jícama y ciertamente como buena mexicana me encanta comerlo con sal, limón y en algunas ocasiones con chilito. La verdad es que lo disfruto mucho. Claro, cuando uso sal, uso la sal baja en sodio porque sé que esa no me va a perjudicar al grado de una sal ordinaria. Ciertamente es que su índice glucémico es muy bajo, por lo tanto genera mucho interés para su consumo. Tienes que saber que la jícama pertenece a estos tubérculos blancos y algo muy interesante es que tiene un sabor dulce. Muchos científicos han comparado el sabor de la jícama con una manzana y el camote como si hubiera una fusión. Y definitivamente es muy atractivo al paladar. Además, esta condición crujiente tan característica que tiene hace que muchas personas la disfrutemos cada vez que la comemos. Déjame darte un secreto. Cada vez que tú elijas la jícama asegúrate que tiene una consistencia firme. Puesto que si la agarras demasiado madura o arrugadita definitivamente no va a ser una buena idea. Porque te va a aportar un mayor número de carbohidratos y por lo tanto puede incrementar tus niveles de glucosa. Quiero que sepas que la jícama la tienes que almacenar en lugares fríos, que no sea refrigerador, o sea al ambiente, pero que sea un lugar frío, que no tenga calor. Y por supuesto en un lugar oscuro. Mucha gente almacena la jícama en lugares como la nevera o el refrigerador. Y déjame decirte que esto es un terrible error porque ahora la jícama va a tener mucha más humedad y esto no nos va a favorecer al metabolismo. Otra de las cosas que son muy relevantes platicar con respecto a la jícama es que existen científicos y estudiados de la medicina y la salud que señalan que la jícama nos puede ayudar a combatir problemas como el virus del herpes. Entonces, tomemos en cuenta que la comunidad que vive con diabetes frecuentemente tiene reacciones o conductas, más bien la comunidad lo que tiene es la vulnerabilidad de tener ese tipo de infecciones de tipo viral que son muy, muy, muy frecuentes y que desafortunadamente pueden deteriorar la calidad de vida de las personas. Ahora, déjame decirte qué propiedades te va a aportar el consumir jícama de manera constante. Lo primero es que te va a aportar agua. Evidentemente te va a brindar energía porque tiene carbohidratos. Por supuesto, te va a brindar la posibilidad de combatir los problemas de estreñimiento en tu cuerpo por la importante cantidad de fibra. Además, te va a aportar un sinfín de vitaminas. Creo que de las más relevantes es la vitamina B2, la vitamina B, por supuesto, la vitamina B6, la B4, la vitamina C y la vitamina E. También te va a aportar un importante número de minerales. Creo que de los más trascendentes que me gustaría compartirte es que aporta cobre, fósforo, hierro, magnesio, manganesio, por supuesto potasio e inclusive sodio. Y una de las cosas que a mí me interesó mucho cuando leí o me documenté respecto al tema es que evita la mutación de las células. Por lo tanto, es la mutación anormal que puede favorecer la presencia de tumores. Y también te puede ayudar a prevenir problemas como la hipertensión, la diabetes, la resistencia a la insulina. Y por lo tanto, te puede ayudar muchísimo a controlar tus niveles de glucosa en la sangre. Si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Y de igual manera, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones y que seas mi amigo en el resto de las redes sociales. Soy la doctora Melissa Tejeida y me siento muy bendecida de que hayas formado parte de este video. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. Besos a todos. Adiós. Adiós.